Sí, estamos en el pico, estamos en el pico de la pandemia. Cuando hablamos del pico, hablamos del momento en el que uno espera que haya más casos y el tiempo que se produjo, el ascenso lento que se produjo, fue debido a las medidas epidemiológicas que se tomaron. Las medidas efectivas y oportunas produjeron que haya este aumento de casos recién en agosto y que la cantidad de muertos sea de 4.000 y no de 100.000 como es en otros países. Obviamente que sí, estamos en el pico y cuando hablamos en el pico, también obviamente a nosotros no nos pasa, pico es el mayor número de casos desde que empezó la pandemia. Y se espera que el número aumente para luego empezar a descender como sucede en toda situación epidemiológica de salud. Cuando hablamos de gripe, cuando hablamos de coronavirus, cuando hablamos de enfermedades respiratorias comunes, el descenso, la cantidad de casos que desciendan, el declive de la curva de descenso va a depender de todo esto que estamos hablando, de cómo la comunidad se comporte, porque nosotros no podemos ser policías sanitarios de la comunidad y decirle a cada uno, no te reúnas, salí de acá, no vayas, no te juntes, no tomes mate, eso va en cada persona, en cada institución que está a cargo de cada grupo de personas de recomendar este tipo de cosas. Nosotros lo que podemos hacer es reforzar este concepto constantemente. El calor en sí lo que produce es menos encierro, por eso las enfermedades respiratorias tienen menos incidencia en verano, porque el calor produce menos encierro, más aire libre, más espacio, y el virus es un poco más lábil en el clima cálido que en el frío. Pero vamos a tener una nueva normalidad, no es que empiece a ser 20 grados y ya volvemos a nuestras actividades habituales. Hasta tanto haya una vacuna o un tratamiento efectivo, esto va a ser una nueva normalidad, es decir, acostumarnos al tapabocas, al distanciamiento y a toda actividad que implique el hacinamiento o la aglomeración de gente.